A través de un convenio con el Instituto Carrera, socios de la cooperativa NEMB acceden a descuentos. Esta es una gran oportunidad donde realmente, como siempre es la política institucional de ayudar que nuestra gente, nuestros asociados tengan oportunidad de capacitarse, de mejorar sus condiciones de vida y al mismo tiempo también de los familiares más cercanos, oportunidad de capacitaciones, hasta inclusive de mandos medios, que les va a permitir una rápida salida laboral. También nos va a permitir tener una alianza estratégica con la cadena de farmacias, que también forma parte de holding de empresas que manejan ellos.